Cristian Arguelles en parrilla vale, saliendo vas ojo aquí el call shop vamos a ver vale, vale, vale absorbiendo de mano las mesetas a tope vale, vamos a Sergio Morillo en primera posición del BMX Terraza presionando mucho el rider de San André y se vio la manga y se vio la manga y se vio la manga